¿Qué fueron convocados de urgencia para aprobar ahora estos adendos? Sí, eso fueron convocados de urgencia porque en Trimete cierra y en Trimete cierra, si no están aprobados esos fondos, entonces hay una problemática, hay una problemática, entonces allá tienen un problema con el cierre. Recuerda que aquí hay organismos exteriores que influyen aquí, y entonces después, incluso hay momentos que hasta se los quitan los fondos, porque también la administración estaba atrasada con estos tres, porque el Trimete, recuérdese, el alcalde ingresó en abril, mayo, junio y julio, como usted puede ver, ahora ellos están acordes, se han puesto de acuerdo, se han puesto acordes con la realidad, eso es lo que ha pasado. La otra administración que hacía, tiraba unos papeles ahí, aprueben si ustedes quieren, y nunca les interesaba, cuando usted tiene interés en un tema, mire hoy, como la administración, a mí me llamaron, llamaron al bloque, llamaron al bloque de PRM, se reunieron en todo el mundo, y que le dieron una explicación muy exhaustiva, y ahí está, en el día de hoy pues se han generado las tres resoluciones, aprobando el adendo del presupuesto, de tres veces, 23 millones, 500 y pico, y eso ha sido, y ha hecho la realidad, no, la otra administración que hacía era que tiraba los documentos ahí, es tanto, 117 millones, va a ser incontento, tanto, y lo gastaban, y no le importaba nada, ahora es un problema, y dejen que ven esa auditoría, a ver donde ellos gastaron eso, sin resoluciones, sin insertarlo en el presupuesto. Yo espero esperar, para no entorpecer la investigación, porque hay investigaciones aquí, ya se han hecho algunas auditorías, en algunos departamentos, y ha salido macos y cacatas, y saldrán culebra y cocodrilo, eso es así, eso es lo que pasa. ¡Gracias!